hola y bienvenidos a su canal favorito dibujando retro el canal con los mejores dibujos de toda la internet si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito compártelo con quien tú quieras déjame un comentario dame sugerencias sobre más personajes que podamos hacer aquí pero antes mira mis vídeos anteriores para que sepas qué personajes ya están y para que me puedas dar sugerencias nuevas y con mucho gusto lo haré y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video